Nuevo aviso de la Seguridad Social Miles de españoles, hoy se cierra. La Tesorería General de la Seguridad Social ha recordado, a través de su perfil en la red social Twitter, que el 22 de este mes es el último día para enviar y confirmar el pago de los seguros sociales que corresponden a empresas y trabajadores si se quiere abonar su liquidación mediante cargo en cuenta. Estas aportaciones económicas al sistema de la Seguridad Social tienen la misión de asegurar ingresos a las personas que no pueden trabajar excepcionalmente por determinadas circunstancias.